Buenos días mi gente linda, bienvenidas a la cocina de Jackie. Ahora te traemos una tradición que nosotros siempre hacemos en el lonche y es la chuleta de res con poquito de arroz y también con papa. Le vamos a agregar camote y yuca. Esto es un bastimento, el camote y la yuca en vez de tortilla. Acompáñenme para que veas esta receta, este platillo hecho de aquí. Es la cocina de Jackie, hecho para ti. Bienvenidos aquí conmigo, acompáñenme. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí es agregarle un ajo a esta chuleta y un poco de sal, así, sal a tu gusto, lo que tú más quieras. Y aquí, pues ya le agregamos un poquito de aceite de oliva. Le vamos a agregar para que nada más se pegue y no se vaya... el aceite se pegue a la olla y no se vaya a quemar la chuleta. Ahora aquí, así lo ponemos así en frío. Aquí ya la tenemos ya con la salecita. Mira, aquí lo ponemos ahí. Le agregamos el ajo porque aquí, tú sabes que aquí en la cocina de Jackie consumimos mucho ajo y cebolla. El ajo va para todo lado, los frijoles, hasta en la leche incluyendo. Bueno, ahí ya la tenemos aquí. Lo vamos a poner ahora a cocer. Ahora vamos a pelar tres papas y le vamos a agregar un poco de sal de ajo con cebolla de este tipo de sazonador para que agarre un poco de sazón. Aquí también vamos a poner esta porción de... de esta vegetal. Son espárragos, se me había olvidado el nombre. Son espárragos. Aquí lo vamos a agregar con un poquito de aceite de olivo y le vamos a poner también sal de ajo para que agarre sabor. Así enteritos. Sal de ajo de la misma que te digo que ya tiene ajo y cebolla. Este poquito nada más, lo vamos a poner a cocer. Muy bien. Aquí estamos haciendo ya los espárragos. Y la carne. Muy bien. Así como comprenderán, ya están mis espárragos. Porque los quiero así que queden un poco duritos. Y aquí ya están. Mi aceite ya va a estar también, o chuleta. Un poco grueso, le voy a dar más cocción. Aquí ya te tengo tu arroz tailandés. Cocido, bien rico, bien suelto que quedó mi arrozito. Aquí vamos a preparar dos libras de este tipo de yuca. Ya congelada, ya está lista para poner a cocer. Con un poco de sal también. Solamente dos libras vamos a cocer para este platillo. Mira cómo quedó la yuca. Ya está lista para servir. Muy bien, así es como quedó el platillo. Mira. Y qué platillo. Ahora una pregunta. ¿Comprarías este platillo de comida en un restaurante? Chuleta de res. Espárragos. Arrocito tailandés. Papa asada. Yuca sacochada. Y dos pedazos de camote rojo. Mira qué delicioso quedó. Y se mira bien bonito, bien presentable. La verdad que... Mi respeto. Mira. Vamos a cortar ahorita un pedazo de carne para que vea que quedó bien cocido. Mira. Está bien cocido. Camote. Y el brócoli. Ni se diga, quedó bien bueno. Durito. La verdad quedó muy delicioso. Aquí lo vamos a acompañar con un poco de agua de cúrcuma sin azúcar. Solamente así. Porque es muy saludable. Con eso lo vamos a acompañar y ahorita vamos a disfrutar este platillo. También ponme tu comentario si se vendería este platillo en un restaurante. Házmelo saber por favor. Pues muy bien mi gente linda. Muchas gracias por ver mi video. Así fue como quedó este platillo. Hecho de aquí de la cocina de Jackie para ustedes. Muchas gracias por ver este video. Y ponme tu comentario si en verdad te gusta un platillo de esto para ponerlo en un restaurante. Dime por favor. Seen nada más honesto conmigo. Pone sí. Sí funciona. O si se mira bien. Coméntame por favor. Gracias por todo. Y pues Dios me los bendiga y los quiero mucho. Cuídense.